Muy buenas tardes, señor Tachanel. ¿Sabe por qué la he citado aquí, verdad? Claro que sí, detective. Por la muerte de mi esposo. Su tercer esposo, querrá decir. No es casual que en cinco años se haya casado tres veces y que todos sus esposos le hayan dejado una fortuna. Pero, detective, yo no me iba a quedar sola toda la vida. Yo pensé que con mi último esposo iba a envejecer y estar hasta viejitos juntos, pero no es mi culpa que él haya muerto. Cuéntame algo. Según el informe, su esposo murió en su casa, en su cama, el jueves por la mañana, asfixiado. Cuénteme su versión de los hechos, por favor. Detective, hablar de eso todavía me duele, aunque usted no lo crea. Pero yo me levanté en la madrugada y lo vi a él convulsionando. Él sufría del corazón. Su rutina era tomar las pastillas antes de dormir. Mire, yo me levanté, lo vi, lo semi-acosté, perdón, lo semi-levanté, me dirigí a la sala para poder llamar a la ambulancia y entonces a lo que yo regresé, él ya estaba sin signos vitales. O sea, que usted se fue y él se murió, ¿verdad? Sí, qué coincidencia, ¿no? Mire, señorita Chanel, quizás se haya podido cefar de estas dos veces, pero en la tercera va a caer. Detective, yo siento que aquí me siento muchísimo más contenta. ¿Quién me parece eso? Le invito a mi casa y conversamos mucho mejor.